En el centro poblado de Menocucho, desde el 2003, todos los años se celebra el Festival Regional de la Fresa, acto muy significativo, especialmente para los agricultores que cultivan este producto bandera del Valle Santa Catalina, jurisdicción del Distrito del Aredo. Este año llega en su decimosegunda edición. Son alrededor de 50 a 60 agricultores que se dedican a la siembra de la fresa, en un área que va entre 35 a 40 hectáreas, con una producción de aproximadamente 500 toneladas al año, cantidad que podría haberse reducida con la presencia del fenómeno El Niño. De hecho, el fenómeno El Niño no solamente podría variar la producción, sino también hay una tendencia a desaparecer la capital de la fresa. De todas maneras va a haber una baja por el tema del calor que hay este año. Se inicia su periodo de cosecha en los meses de abril hasta diciembre, pero en vista del calor va a reducir la cosecha. Las actividades que incluyen capacitaciones, concursos, exposiciones, degustaciones, platos típicos, iniciaron el 31 de octubre y culminarán este domingo con la exposición y venda de la fruta bandera.